Esta es la entrada de Ana Pavlova A ver, van a colocar ahora la nota de la gimnasta anterior No es ese marcador el que están poniendo ahí en el mismo plano Esa es la nota de partida, pero le dan 8-10 La salida ha restado muchas décimas a la gimnasta Y sin embargo, fíjense que elementos difíciles tienen Estos elementos los vemos también en sus gimnastas compañeras senior ¡Ay! ¡Muy bien! Mejor la salida aquí Con la pirueta Tiene que asegurar mucho Rusia Ya van dos gimnastas Ha quedado en línea, le ha faltado un poquito de seguridad en esa salida con piruetas Pero bastante mejor Ana Pavlova que Gulnara Zingasina Medio punto de diferencia aproximadamente Después de tres rotaciones entre las rusas y las rumanas Con ejercicios difíciles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!